Tiempos nuevos, tiempos salvajes Toma un arma, eso te salvará Levántate y lucha, esta es tu pelea Levántate y lucha, nadie va a luchar por ti Tiempos nuevos, tiempos salvajes Toma tu parte, nadie regala nada No hay nada sin luchar, ni aire que respirar No eres un juguete, levántate y lucha ya No hay nada sin lucha, nadie va a luchar por ti No hay nada sin lucha, nadie va a luchar por ti Tiempos nuevos, tiempos salvajes Toma un arma, eso te salvará Levántate y lucha, esta es tu pelea Levántate y lucha, nadie va a luchar por ti No hay nada sin lucha, nadie va a luchar por ti Gracias por ver el video.